La berriga y los miembros, una fabula de esopo. Era un día tumultuoso cuando los miembros decidieron hacer una gran reunión. Estaban molestos porque trabajaban mucho mientras que la berriga solo recibía toda la comida deliciosa. Vamos a hacer huelga, decidieron. Así la berriga aprenderá a ayudar también. Así, durante dos días las manos no agarraron ningún bocadillo, la boca no se abrió para comer y los dientes no tenían nada que masticar. Pero después de un rato, algo extraño sucedió. Las manos se debilitaron, la boca se secó y las piernas ya no podían caminar correctamente. Pronto los miembros se dieron cuenta de que, aunque parecía tranquila, la barriga jugaba un papel muy importante, distribuyendo energía por todo el cuerpo. Reconocieron que cada uno tenía una función especial y que, trabajando juntos, mantenían el cuerpo feliz y saludable. Así, aprendieron una valiosa lección. Cada uno de nosotros es importante y, trabajando en equipo, podemos hacer que todo salga bien. ¡Gracias por ver el video!